Sale el batazo profundo, hacia atrás, hacia atrás, hacia la franja de advertencia, captura el jardinero central y tenemos el aub número 3, batazo potente, pero bien colocado allá el señor Eliezer Ortiz, jardinero central. Tenemos tres aubs, tenemos dos entras y media, nada para nadie en este juego. Dos por dos, vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más baseball. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida, la vida es más. El entretenimiento como la vida, evoluciona. Nosotros somos ese escalón, al siguiente nivel. Una idea, detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Megacable HD Interactive. Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Megacable. El futuro anticipado en entretenimiento. De regreso al Parque Nuevo Cerdán para lo que será la conclusión de la tercera entrada. Se mantiene el juego empatado a 12 notas.